Pues me acaban de informar señores que tenemos 8 minutos para hablar de moda, pero lo hacemos ya con Vanessa Arana. No hay cabecera, bueno pues mejor, más tiempo para nosotras. Muy buena Vanessa, que estaba yo esperando esa cabecera que siempre te perecede y que le ha sido un toquecillo de glamour, pero hoy no ha podido ser mejor, porque vamos muy mal de tiempo. Y vamos a hablar de algo que tiene mucha amiga, esa alfombra roja de los Oscars. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido así en términos globales? En términos globales, me has decepcionado. ¿Sí? ¿Poco atrevida este año? Poco atrevida, mucho aburrimiento, he visto yo muchos trajes aburridos. Y no sé, parece que quien me impactó más de gustarme muchísimo más como iba fue a lo mejor en los Globos de Oro que en los Oscars. Pero nosotros nos vamos a centrar hoy en la alfombra roja, hemos estado hablando de la parte cinematográfica con Alfonso Merelo, de las mejores pelis, de los actores, las actrices, y tú nos vas a comentar los estilismos, que es lo tuyo. Pues señores, vamos a empezar sin más a ver fotografías de esos diseños, que este año han lucido esas actrices, porque nos vamos a centrar en las mujeres y empezamos, pues vamos a verlas ya, esas imágenes de las modelos. ¿Las tenemos por ahí? No sé, ¿no las tenemos? Sí, sí las tenemos. Ahí está. Modelos no, actrices. Actrices. Scarlett Johansson, ¿qué te ha parecido? Pues mira, la he visto en listas, tanto de las mejores como de las peores vestidas. Vestida al traje le siente espectacular, pero el collar y el pelo muy mal, no debería haber llevado el collar del mismo color que el vestido. ¿Dacota? Para mí ha sido de las que más me ha gustado. Es un vestido Saint Laurent con el escote asimétrico y un tirante de lujo que me parece que va muy, muy guapa. Naomi Watts. Naomi Watts de las más atrevidas. Un escote halter y llevaba, es que no se ve bien, pero quien le vea la espalda llevaba como un bandú. Y la espalda descubierta, una colita pequeña, es un vestido sexy, pero sin sede exagerado. Naomi Watts de la francesa siempre, muy sencillita, pero menos es más, ¿no? A mí es quien más me ha gustado. Y va de Dior, ella ha visto alta costura, es una gran bajadora de Dior y acierta siempre. Estamos viendo otro diseño. Buenas, cuatro, sí. ¿De Kelvin Klein, creo? No, de Ralph Russo. Suele vestir mucho de esta casa y era como en un rosita bebé. Muy adecuado también a cómo es ella, sí, muy suavita. En su línea, ¿no? En su línea, sí. Muy elegante, muy básica y en colores siempre es como muy, muy clarito. Bueno, por lo que estamos viendo poquito atrevimiento, ¿no? Lo que tú avanzabas. Sí. Seguimos viendo más fotografías porque, señores, perdónennos esto de las prisas, pero es que vamos muy mal de tiempo y tenemos cositas que contar. Lupita. Con un traje de perla, ¿no? De perla. También la he visto en listas de las mejor como de las peor vestidas. A mí es un vestido que, ahí es una imagen estática, pero cuando iba caminando por la alfombra roja no me gustó mucho el movimiento que tenía. Vestido de Saint Laurent también, para mí, es de mis favoritos. Es un maxi vestido con mucha caída, mucha gasa, un escotazo impresionante y mucha transparencia. A mí es el que más me ha gustado así, este de Elisa. Este también, de Elisa. Y ojo que ella, que es maestón, puso el listón muy alto en los globos de oro con un mono que llevaba la manta. Acuérdate que lo comentamos aquí. Y ha sido lista y ha dicho, voy a por una apuesta segura. Elisa, que siempre triunfa en alfombra roja. Vemos esas líneas también sencillas. Sí, es que volvemos a lo mismo. Es como, qué aburrido. Vale. Elegante. Por supuesto que hay que ser elegante, pero es que hay muchas firmas y muchas casas como para optar ya por lo facilito. Y Jennifer Aniston, muy televisiva también en la gran pantalla, que este año ha gustado. Ha gustado, sí. Es de las apuestas, han ido sobre seguros. Han ido sobre seguros. Muy conservadoras, muy sencillitas, pero elegantes. Esas han sido las buenas. Esas han sido las buenas. ¿Y las malas han ido muy, muy mal o también han sido con medidas? Las malas han ido fatal. Tendríamos para muchos minutos aquí de hablar. Yo he visto más errores que acierto. Mucha gente que se ha quedado en el medio, pero muchos errores. Bueno. Patricia Arquette. Vale, la diseñadora es su amiga, pero a lo mejor no es el momento de llevarlo en la alfombra roja. Yo el brazo ese descubierto no me gustó nada. Hay que tener mucho cuidado con los brazos cuando se llega a ciertas edades porque a lo mejor en alfombra roja no se pueden lucir. Esta chica, que es tan espectacular, llevaba el escote exagerado y como súper oprimido. Parecía que le quedaba pequeño, ¿no? Sí, parecía que le quedaba pequeño. Entonces, no. Bueno, esta. Esta para mí ha sido de las 12 horas. La matadora. Va disfrazada de... Blanca, blanco, una actriz cubana. Va disfrazada de llama de fuego o algo así. Es que yo no lo entiendo. El rojo y el negro es una combinación muy complicada para saber mezclarla bien. Qué lios. Que viene de una familia, bueno, que les gusta dar la nota, ¿no? Mira, no sé si habéis visto. Prefiero Lady Gaga, que ella es un personaje y no se sale de él vaya donde vaya, que esto. Mira, esta ha sido de mis grandes decepciones. Yo que siempre la espero a Nicole Kidman porque para mí suele ser de las mejores vestidas. Se ha quedado ahí en una cosita dorada, con las piernas, sin las cintas rojas, como... No sé, se ha perdido. También producto nacional, ¿eh? Bueno. Nuestra particular representación en la alfombra roja. Yo no sabía que estaba allí, ni muchísimo menos, y cuando me entero que el traje se lo ha hecho ella. Sonia Monroy. Hecha por sus manos, ella muy orgullosa. Oye, pero eso es digno de alabar, ¿no? La crisis, la cosita está muy mal, que la gente se haga sus propios trajes. Mira, mira, pero si es que a nada que dicen que va los Oscars se los ceden, que no tienen nada que gastar. Pero a lo mejor a ella no... A ella también, entonces... No es de estas estrellas así de renombrón, ¿no? No es una estrella de renombrón, pero es que la alfombra roja te da mucha publicidad. Y a las casas les... Oye, es un dinero que si cedes un traje te lo vuelves a recuperar y no lo tienes que invertir en otro tipo de publicidad. Pero yo cuando la he visto... Esto alta costura no es, ¿no? Hablábamos hace unas semanas de los requisitos que debe cumplir un traje. Las mil horas de costura. Ahí las veo yo, vamos. Mil segundos. Ni nada, nada, nada. La ha hecho rato. Ella ha hecho todo lo posible por estar, por llamar la atención, que también la alfombra roja es un momento en el que todos los ojos están puestos en ti. Y, oye, ha conseguido que se hable de ella, ¿no? Hasta en Huelva. Yo hubiese preferido tropezarme con un vestidazo y llamar la atención así, que cómo ha ido, vamos. Bueno, resumiendo, ¿la mejor, la mejor para ti este año? Mira, la mejor, la mejor para mí así, Marion Cotillard, Emma Stone y Dakota Johnson. Y me gustó muchísimo también Mary Lestrie, que siempre me encanta. Ella con su traje de chaqueta, que renuncia al traje largo porque como que no lo luce ella. ¿Y la peor? La peor, la del fuego y Sonia. La del fuego. Blanca, blanco. Blanca, blanco y Sonia, las peores sin duda, vamos. Bueno, pues hasta aquí este repaso fugaz, ¿no? Que ha sido también muy, muy, muy rápido. Te agradecemos que compartas estos ratitos de risa y de moda con nosotros en Huelva Televisión. Pero es que nos vamos acercando ya a la recta final, señores. 7 menos 5 de la tarde, momento para echar un vistazo a la previsión meteorológica de cara a mañana sábado, 28 de febrero, día de Andalucía. Que lo vamos a poder disfrutar en la calle, no nos va a llover. Además, la temperatura máxima, fíjense que agradable, 21 grados. La mínima de 8. También, como siempre hacemos a estas alturas del programa, direcciones de esas farmacias de guardia en la calle Elena Montagut y en la avenida de Andalucía. Y como cierre, otra propuesta para mañana sábado, para la noche, un concierto de un grupo local, de un grupo novense, que saben que siempre nos gusta promocionar el producto de aquí, de Huelva. Se llaman The Cruel y van a actuar en una sala situada en el polígono Polirosa, en la sala Frontera West. Va a ser a partir de las 10 de la noche. Ellos no van a estar solos sobre el escenario. Más gente. Con su música y con algunas de sus actuaciones, les dejamos sean felices y hasta la semana que viene. Más gente. Más gente. ¡Gracias!